Hola, bienvenidos a Dos Rombos en la Cocina. Hoy cocinamos coliflor de una forma que te va a gustar muchísimo. La haremos en forma de pastel de coliflor con unas verduras. Nos ayudaremos del robot de cocina MyCookTouch, un pinche de cocina que nunca falla, que nos cocerá al vapor la coliflor y luego nos hará una masa con ella. Saldrá como una textura de puré de patata. Luego nos picarán las verduritas, así como muy pequeñas, y nos las freirá. Estas se las pondremos por encima de la masa de coliflor y luego la terminaremos de cocinar en el horno. Solo te digo que si en tu casa aún hay alguien que no quiere ni ver la coliflor, dale a probar esa receta y te pedirá que la cocines muy a menudo. Como siempre, intentaré que esta sea una receta muy facilita y rápida, y que al mismo tiempo te sirva como un tutorial para que aprendas a cocinar más y mejor con tu robot de cocina. Además, con las cantidades que te doy salen hasta 8 raciones, y si te sobran, las puedes congelar perfectamente. Antes de seguir con la receta, te recuerdo que si quieres conocer más a fondo el MyCookTouch, puedes pasarte por el vídeo de unboxing que hice hace un tiempo. Desde aquí arriba puedes ir a verlo. Y si piensas comprártelo, puedes usar mi cupón de descuento de 2rombos en el carrito de compra de la página web oficial de la web de MyCook.es. Te dejo en la cajita de información del vídeo el enlace para que vayas a verlo. Bueno, y ahora sí, comencemos con la receta. Que te recuerdo, ya la tienes publicada en el club MyCook, para que ya puedas ir desde tu robot y verla disponible. La encontrarás con el nombre de pastel de coliflor con verduras al estilo 2rombos. Y bueno, como ingredientes usaremos lo siguiente. Una coliflor mediana, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, zanahoria, champiñones, cebolla, menta seca, pimentón dulce, 3 huevos, harina de trigo, leche, queso rallado para fundir, aceite de oliva y sal y pimienta negra molida. Lo primero que vamos a hacer es cortar la coliflor en arbolitos y la pondremos en la bandeja de vapor. Añadimos un litro de agua dentro de la jarra de la MyCook y luego acoplamos la bandeja a la jarra. Programamos 25 minutos a 120 grados y velocidad 2. Cuando acabe de cocerse la coliflor, la sacamos a un bol y la reservamos. Dejaremos que se enfríe un poco. Me gusta cocer la verdura al vapor ya que así conservamos mejor todos sus nutrientes y la coliflor es que queda espectacular. Tiramos el agua de la jarra. Partimos los pimientos en trozos grandes y los añadimos a la jarra del robot. Vamos a trocearlos. Para ello, programaremos 10 segundos en velocidad 5. Una vez troceados, los sacamos a un bol. Añadimos el tomate partido en trozos grandes. Lo picamos con 15 segundos en velocidad 5. Lo sacamos de la jarra. Añadimos la zanahoria, igualmente en trozos. Picamos con 10 segundos en velocidad 6. Luego la reservamos. Añadimos los champiñones cortados en cuartos. Los picaremos con 10 segundos en velocidad 5. Luego, los sacamos de la jarra. Añadimos ahora la cebolla cortada en 4 trozos grandes y añadimos 75 gramos de aceite de oliva. La vamos a picar y sofreír al mismo tiempo. Y esto es una gozada hacerlo con un robot como el MyCookTouch, ya que tiene una velocidad especial para ello. La velocidad llamada sofrito. Así que la programaremos durante 4 minutos a 120 grados y en la velocidad S de sofrito. Con la cebolla ya pochadita, añadimos todas las verduras que habíamos troceado junto a un poco de sal. Ahora las vamos a rehogar un poco. Programamos 10 minutos a 110 grados y en velocidad 2, una velocidad muy baja que remueve pero no corta. Añadimos las especias, la menta seca, el pimentón dulce y pimienta negra en polvo y rehogamos un poco más. Así que pondremos la máquina en marcha con un minuto, 100 grados y velocidad 2. Pasado el tiempo, sacamos todas estas verduras a un bol y las dejamos reservadas. Ahora sin lavar la jarra, ya que no hace falta, vamos a preparar la masa de coliflor. Para ello añadimos a la jarra los arbolitos de coliflor. Ya cocida, agregamos los huevos, la sal, la harina, la leche y el aceite de oliva. Vamos a triturar y a mezclar todo muy bien. Programamos 3 minutos y velocidad progresiva, desde las 7 hasta las 9. Vertemos a una fuente honda y grande de horno la mezcla de coliflor. La igualamos con una espátula para que nos quede plana. Por encima, la cubrimos con la verdura rehogada formando una segunda capa. Por último, ponemos queso rallado para fundir. Llevamos al horno y horneamos unos 30 minutos y gratinamos en los últimos 5 minutos o hasta que veamos que el queso se nos ha puesto doradito. Y ahora ya sí, sacamos el pastel del horno y lo partimos. Salen como 8 porciones bastante majas. Y ya está, así de fácil es de preparar este pastel de coliflor con verduras en un robot de cocina como el MyCookTouch. Bueno, estoy seguro de que te ha gustado esta receta y sé que la vas a preparar y que te va a encantar. No olvides darle un me gusta al vídeo, de suscribirte al canal y de activar la campanita para no perderte ningún contenido mío. Nos vemos muy prontito aquí en Dos Rombos en tu canal de La Cocina Práctica con Robots. ¡Hasta muy pronto! Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directo a lafreidora de aire.com con recetas, trucos y unboxings. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!